Bueno amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya pasamos el mediodía de este domingo 16 de julio. Aquí estamos listos para acompañarles Claudio Espadaro y este servidor Pascual Artiles. Vamos con el show de pronósticos de Goldstream Park. ¿Cómo está hoy? Buen día. Muy bien, así es. Feliz de estar aquí con ustedes y feliz de toda nuestra transmisión. Estén con nosotros acompañándonos durante este fin de semana. Hoy domingo tenemos transmisión con Goldstream y Laurel Park. Vamos de una vez a ver cómo está el clima hoy en Haaland del Beach. Ahí lo tienen. Tenemos, por supuesto, no hay grama hasta dentro de unos meses. Tapeta normal, pista rápida. Vamos a ver entonces cómo están los pronósticos del día para hoy. Ahí tienen los pronósticos de Caribe Palma, tres picks por carrera. Ahí tienen los míos, tres picks por carrera. Y vamos a ver entonces los de Pascual. Ahí tienen entonces los picks para las nueve competencias de hoy en Goldstream Park. Aquí está el ticket sugerido para el Early Pits Five con la base de Coco. La número uno en la segunda competencia de esta tarde. Un ticket por 60 dólares. La primera carrera, cinco y medio Fairlands en la tapeta. Median claiming de 35 mil dólares. Aquí sacaron o retiraron a la número cuatro. Ambos abrimos con el número dos. Me costó mucho decir esta. Yo creo que la primera y la que abre y la que cierra son las que eran más complicadas del día. Pero bueno, ambos abrimos con el número dos. Sí, bueno, y creo que también el retiro de Bill the Creek, la número cuatro, complica bastante la competencia. Yo me fui con la número dos, una de las debutantes de Estrón Venezuela, Víctor Barbosa con Emisael Jaramillo. Este Víctor Barbosa no tiene mucha efectividad al debutar. Siempre espera una segunda, una tercera carrera para terminar de romper el meguín. Pero esta la ha hecho con buenos trabajos. Así que tengo fe que con este lote puede debutar ganando. Sí, viene con varios trabajos. Tiene la mejor genética para la tapeta y por eso coloque a la de Antonio Sano, la número cinco, como segunda candidata. Claro, tanto Barbosa como Sano no destacan a la hora de debutar. Sin embargo, el promedio de Sano aumenta mucho cuando hablamos de los potrillos o potrillas. Fíjate que él tiene cuatro por ciento debutando, pero con los dos añeros se coloca en quince por ciento. Y lo que me llama la atención, Claudia, de este número cinco, más allá de que tiene que ver con la familia Espadaro, es que monta a Edgar Sallas y estoy seguro que para Sano Sallas, si no soy yo aquí número uno, está en el uno, dos. Entonces la monta de Edgar Sallas a mí me llama poderosamente la atención, así que por eso lo coloqué como una segunda marca. Vámonos entonces con la segunda competencia, corre la línea de Caribe Palma y corre mi primer best bet de la tarde. Va a ser un optional claiming por 35 mil dólares en distancia de una milla y un 16 en la superficie de tapeta. Corre el número uno, el número uno Coco con Juan Alvarado y Emisael Jaramillo, un ejemplar sumamente versátil, sabe correr en la punta, sabe correr colocado y sabe correr de atrás. Creo que Emisael Jaramillo es un jokey sumamente inteligente y estratégico para saber dónde poner al ejemplar dependiendo de cómo parta. Por supuesto, si parte bien, espero que se lo traiga partida con llegada. Me preocupa un poco el puesto número uno, pero si puede partir bien, hacer que el ejemplar parta bien, que es una de las especialidades de Emisael Jaramillo, no va a tener problema. Sí, en teoría la carrera está completamente para ella. Veo aquí, habría que ver qué estrategia podría colocar Kikito con dos yeguas en la carrera, a ver si uno es capaz de ir a buscar a Coco, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. Yo completé con el seis y el cinco, en el caso de la número seis, Monta Leonel Reyes, viene de escoltar a Coco en su más reciente presentación el 24 de junio, y si vamos más atrás, el día 21 de mayo, pero en grama le ganó por tres cuerpos y un cuarto. Pareciera ser una carada de dos. Yo completé con el número cinco, la presentada por Víctor Barbosa Jr. Avanzamos a la tercera, una milla en la arena, un claiming de 6.250 dólares. Aquí fue retirado el número cuatro y, bueno, ambos, mira aquí, ni que nos hubiésemos visto. Bueno, nos vimos, pero no hablamos de marcas. Aquí en la teoría, Claudia, sí, al menos que esté muy mal este caballo, la bajada de agrupación del número dos, el que conduce Sony León con Michael Yates como trainer, en la teoría, no debería perder esta carrera. Totalmente de acuerdo contigo, pero me preocupa muchísimo el tema de la bajada de agrupación. El día de ayer yo coloqué a este ejemplar que había costado más de medio millón, ¿no? En un maiden y lo di como primera selección, pero siento que todas las conexiones daban para ponerlo como primera selección. De verdad querían salir de este ejemplar. Sin embargo, acá, Michael Yates, Sony León, yo creo que si este ejemplar no está bien, no va a poder ni siquiera contra este lote de 6.50. Debería ganar, si la teoría se da, debería estar ganando, pero la verdad es que está tan bajado de lote que me da un poco de miedo. Yo por eso acompañé con el número cinco, Astro Weeks, y el número tres, súper curioso, con el retiro del número cuatro, Son Vicky. El cinco es el que viene corriendo en el grupo y lo que dice Claudio es tan cierto que Michael Yates tiene jockeys de preferencia como Miguel Ángel Vázquez y Jesús Ríos que vienen precisamente de montar al número dos. Ríos no está en la carrera y Miguel Ángel Vázquez prefirió montarse en el número cinco. Rectifico porque Ríos se fue con el siete. Y súper curioso, al igual que el dos, viene bajado de agrupación y creo que el cambio de pista lo va a favorecer mucho esta tarde. Avanzamos a la cuarta. La cuarta competencia empieza el Rainbow Six de hoy, 175 mil dólares garantizados para ticket único en el Rainbow Six de hoy. Ahí tienen el ticket de Pedro Cacela por 86,40, su línea en la séptima. El número cinco, vamos a ver entonces el ticket de Alfredo Alfonso por 96 dólares. Disculpen, y su línea será en la cuarta competencia el número cuatro. El ticket de Caribe Palma también por 96 dólares, su línea en la octava, el número cinco. Vamos a ver mi ticket, ahí está, el ticket ganador por 86,40. Tengo en la séptima el número cinco y vamos a ver el ticket, ahí tienen, de Pascual por 96. En la quinta competencia el número uno, si no estoy equivocada, las únicas líneas que coinciden es la mía y la de Pedro. En la séptima el número cinco. Vamos entonces con esta cuarta competencia, es la línea de Alfredo Alfonso en esta cuarta competencia, un main por 12.500 con Ransom en style, los dos estamos de acuerdo en colocarlo como primera selección. Kikito Angelo con el Jockey Morales, un ejemplar quien viene de llegar bastante cerca, dos segundos consecutivos en este mismo lote. Kikito Angelo tiene un descargo de 113 que le va a favorecer muchísimo. Kikito está on fire en este Royal Palm Mead, así que bueno, tiene primerísima oportunidad para ganar. No, y la 113 libras y medias con la que va a competir esta tarde, con un Jockey que ya ha ganado para este establo, le da una primerísima opción de victoria. El enemigo en teoría va a ser la número cinco. Leónel Reyes repite la monta, viene de un buen tercero en su última salida. Le cayó bien la tapeta y la distancia larga está presentada por Clating O'Connell. Y voy a completar con el número ocho, bueno, completamos con el número ocho, el presentado por Antonio Sano con Edgar Sayas, una yegua que ciertamente ha corrido en 11 oportunidades sin lograr romper el maiden, pero está de turno y la monta de Sayas es indescartable. Así avanzamos a la quinta, aquí comienza el AP5 del día de hoy. El ticket nos correspondió a nosotros, colocamos la base de la runa, la número uno en la quinta competencia. La quinta carrera, seis y medio fairlons en la arena, es un claiming de 25 mil, 20 mil dólares. Aquí retiraron a la número seis, jugará nuestra base, la número uno, la runa, viene de ganar muy bien corriendo los seis y medio fairlons el primero de julio. Ya había pasado por esa primera presentación en la pista de Goldstream Park. Ciertamente sube un poquito la agrupación, pero pienso que es la velocidad, pienso que mantiene las condiciones. Ramón Vinguet mantiene en buen estado esta potra y considero que el grupo que le sale el paso no es la que le va a impedir ganar. Así que la número uno la coloqué como una base, acompañé con el tres y el cuatro. Aquí estamos encontrados, porque tenés que ir a tener uno. No, no, sí lo tengo, mis picks están, no sé si fue culpa mía de typeo, pero mis picks son tres, cinco, tres, uno. Ese dos no está, es cinco, tres, uno. Y la verdad es que sí siento que tengo a la número uno en mi ticket, pero la verdad es que para mí la veo una carrera bastante complicada. Puse al número cinco, Vacation Suite, como primera selección y multipliqué también con el número tres, Mile of Miles. Así que ahí está, cinco, tres, uno, si tengo a la runa en mi ticket. En la sexta competencia será entonces un Optional Cleaning por $25,000 condicionado para ganar de uno para yeguas. Y empieza el Apec Four de la tarde. Sí, así es, empieza el Apec Four de la tarde. Esta carrera es en distancia de cinco furlones y medio en la tapeta y es el ticket de Caribe Palma por $30 dólares. Y en la octava competencia el número cinco. En esta sexta carrera los dos tenemos una fórmula de tres. Aquí ninguno tiene ticket y, bueno, son los mismos picks, pero en diferente orden. Yo abrí con el número cinco, Accomplished Girl, Safi Joseph con Tyler Conner. Hay que eliminarle esa última prueba. Viene a correr en un stake, su último trabajo fue un bullet workout, cuatro furlones y 46, siendo el mejor trabajo de ese día en la distancia. Viene el hipódromo de Kineland y va a probar por primera vez esta distancia y esta pista. Y por esa razón, aunque luce muchísimo, yo acompañé. Sí, pareciera ser una carrera de estas tres. Esto se redujo a solo cinco participantes. Pareciera que la ganadora va a estar entre estas tres. La número cuatro reaparece, bueno, corrió el 17 de junio, mejor dicho, en cinco y medio Ferlos. Montó Ed Carzayas en esa oportunidad. El detalle con el cuatro, al igual que el cinco, es que vienen de correr selectivas. El detalle del cinco es muy bueno porque viene de correr en Kineland. Ciertamente va a probar la tapeta por primera vez. Sin embargo, Safi la llevó a la tapeta el 9 de julio y voló. Tuvo un trabajo maravilloso de 46-3. No voy a andar mucho. La número cinco está pasando por un buen momento. Ha ganado dos de manera consecutiva. Yo creo que en los tickets, colocando los tres, se amarra esta carrera seis. Totalmente. En la séptima competencia correría entonces la línea de Ypica TV, claiming por 8 mil dólares abierto en distancia de una milla y un 16 en la tapeta. Es un lote discreto. Sin embargo, yo considero que The Sleepy Chimp Mock debería estar ganando. Kikito Angelo con el Jockey Morales. Esto es un ejemplar sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Va de 5-4 tanto en la distancia como en la pista. El descargo que le dan ahora de 5 libras creo que va a ser el cambio. Corre con 120 libras a diferencia de todos sus rivales que corren contra 125. Yo creo que si repite esa última competencia ahora con las 5 libras, menos debería estar ganando. Y viene de perder con Starship Wiser. Claramente es la primera opción. Yo creo que con el 5 y el 7 se amarra esta carrera. El presentado por Ramón Minguet pasa por un buen momento. Tiene dos victorias de manera consecutiva. Ambas con José Morelos que repite la monta esta tarde. Definitivamente el traerlo de vuelta a la tapeta ha sido un acierto por parte de su entrenador. Y las dos competencias recientes en las distancias largas lo ha hecho muy bien con dos victorias consecutivas. Para mí con el 5 y el 7 amarramos esta carrera. Coloqué al 3 ya para buscar las exóticas y todo esto. Avanzamos a la octava. 7 Fairlons en la arena. Un Allaway Soxional claiming de 62 mil dólares. Aquí sacaron al 1 y al 3. 1 y 3 están retirados. Así que esto se redujo a 5. Yo creo que aquí hay una fórmula de 2. Y tú tienes de primero al número 4. Zydeco con 12 a 1 en el Morning Line. Así que excelente ahí viendo. Ahí a mí personalmente me parece que es un 5, 6, 6, 5. De hecho pueden hacer una exacta en box con Liling Tons o Long Range 30. Y creo que los dos vienen. Uno viene de correr en stakes y baja de lote. El otro viene de correr en stakes de grado y baja de lote. Son caballos que se han enfrentado contra ejemplares más talentosos de los que enfrentan el día de hoy. Yo creo que ese es un 1 contra 1. Pero a ti te gusta muchísimo este número 4. Si quiero ver la estrategia de la carrera. Si Amador Sánchez manda al número 7 a buscar la punta con Edgar Pérez. Que si tiene ese yo aquí arriba uno presume que va a ser así. Zydeco viene de correr en 7 Fairlands el 24 de junio en State por 100 mil dólares. Esta tarde tendrá la medicamentación nuevamente. Tiene el Lazy. Y las dos veces que ha corrido con Lazy en ambas ha ganado. En esta distancia tiene de 5, 3 y en esta pista de 5, 2. Yo creo que es un ejemplar clave en la carrera. Y después claramente el 6 y el 5. El 6 con las carreras que viene de tener en Kinelland, Oakland Park, grado 3 y todo esto. Pues aquí luce bajado de agrupación. Tiene un trabajo de 49-2 el pasado 8 de julio. Reaparece, no corre desde el 8 de abril. Es el único detallito allí quizás que le pudiese buscar. Pero su entrenador tiene 23% cuando presenta por primera vez. Esta es la primera vez que lo va a presentar. Y creo que el retiro del número 1 indica claramente que buscaron armar la carrera para que él pudiese competir. Y monta a Misael Jaramillo que es una yunta exitosa. Y el 5 viene de una gran carrera. Ganó un State de 100 mil dólares. Aunque creo que aquí hay dos caballos que están un poco por encima de él. Que es el caso del 4 y el 6. Pero bueno, Miguel Ángel Vázquez monta esta tarde. Está pasando por un buen momento y no nos vamos a caer con él. Novena y última competencia para cerrar entonces este show de pronósticos. Es un Medin por 25 mil dólares en distancia de 6 furlones. A mí me gusta muchísimo el número 6. Este es un ejemplar que costó 90 mil dólares. Que quizás para Plecher o el tío Bob no es mucho. Pero para un entrenador como Kikito es un ejemplar costoso. Entonces, que esté decidiendo bajarlo a un Medin por 25 mil con solamente una carrera. Me dice que definitivamente hay dos opciones. Este ejemplar o llega de último o gana. Si esta carrera, esta carrera sí está complicada. Aquí puede pasar cualquier cosa. Fíjate, esto estamos hablando de un Medin claiming de 25 mil. El número 9, el que monta a Misael Jaramillo, va a su tercera presentación. Ha corrido en lotes superiores. No mostró nada, pero es que el lote que sale al paso esta tarde no es nada llamativo. Por eso lo coloco como una primera opción. Estoy de acuerdo contigo con el número 6. El detalle es que reaparece, pero el trainer tiene buena efectividad cuando presenta por primera vez. Y Ángel Morales hoy tiene tres montas con José Francisco D'Angelo con mucha oportunidad de victoria. Después, Claudia, coloque al 7, al de Luca Panicci, que tampoco viene de hacer mucho, pero baja de agrupación. Reaparece, lo hace en arena y en distancia corta. Su última competencia fue en la grama. Y mira, yo en el ticket traté de colocar lo más posible. Puse al 3, que tuvo un buen debut. Pasa ahora las manos de Leónel Reyes. Y por si acaso, porque como el otro es muy discreto, a veces los debutantes salen aquí haciendo cositas. Y entonces, por un lado está el 4, Arte de Guerra, y por el otro lado el número 2. ¿Qué les aconsejo? ¿Qué les aconsejo? No sé que si Claudia piensa lo mismo que yo. Yo lo que les aconsejo es que aquí, si lo pueden jugar todos, jueguenlos todos. Si no, jueguen la mayor cantidad posible. Yo tengo hasta, si no me equivoco, te puse 4 o 5 caballos en mi ticket, porque la verdad es que aquí puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, amigos, este fue el pronóstico para las nueve competencias de hoy en el Hipódromo de Ghost Room Park. Estén en vivo, carrera a carrera con nosotros en IPICA TV. Chao. Chao.